Internacional México, posible milagro eucarístico en México durante una exposición del Santísimo. El pasado sábado se grabó un vídeo en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en la localidad de Zapotlanejo, cerca de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco, en el cual se ve cómo una hostia consagrada expuesta para adoración de los fieles parece latir como lo hace el corazón. El momento de adoración eucarística fue presidido por el sacerdote argentino Carlos Spahn, fundador y superior de la familia religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia, Frisidim, que realiza su ministerio sacerdotal actualmente en México. El padre Spahn dijo que todo ocurrió tras celebrar la misa, expusimos el Santísimo, hice las oraciones de la exposición y cuando me levanté para ir a la sacristía comenzó a suceder esto. Algunas personas lo vieron, dijo, y no podían creer lo que estaban viendo y al menos tenemos dos filmaciones. Estas grabaciones, explicó, las realizaron personas que rápidamente sacaron su móvil y lo filmaron y se lo pasaron casi inmediatamente, pues el sacerdote les pidió ese material. Así que doy fe de que eso es auténtico, del momento exacto, señaló. El sacerdote precisó que no es que se dijo en voz alta, miren, sino que las personas que adoraban al Santísimo comenzaron a ver lo que ocurría, algo que duró 20 segundos, 30 como máximo.